amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal cari family blog hoy es el día jueves por acá todo el mundo con hambre son las 11 creo que son las 11 no hemos desayunado nos faltamos el desayuno apenas estoy haciendo almuerzo porque nos levantamos tarde ahorita como juan no va a trabajar y a mí no me toca levantarme a las 4 de la mañana pues nos hemos estado levantando un poquito tarde de verdad que estamos disfrutando a lo máximo de las vacaciones de juan y vean la princesa bebé aquí un poco despeinadita hace poquito se levantó con su libro es el libro lo camina para todos lados en la casa tiene hambre y tiene hambre y anda con la misma ropa de ayer así se quedó dormida a veces me dice que porque no le pongo pijama no es que no o sea no le pongo pero es porque se me queda dormida y ya que se me queda dormida me da mucho pero mucho como lástima como pesar despertarla para ponerle ropa entonces a veces por eso se queda dormido así con la ropa de un día antes que no está bien que no está bien porque ya anduvo jugando sí mi amor pero a veces suele pasar eso de verdad si tiene hambre vean por acá les voy a enseñar lo que ando cocinando por aquí estoy haciendo un arrocito blanco pero no se ve bien por el vapor por esta acá estoy cociendo banano verde y por aquí una carnita molida con papa y ahorita que esté listo se lo muestro como me quedó ah se empañó vean ese individuo él está pero feliz de la vida y ahí se la pasa casi todo el día y tú un dinosaurio nos quiere comer un dinosaurio auxilio qué dinosaurio tan raro este pese yo nunca lo había visto en los libros de ciencia uy tiene hambre vean esto es lo que vamos a comer el día de hoy carnita molida con papa arrocito y banano verde esta es la comida del día ahorita se la voy a llevar ya porque es a la primera que le sirvo porque siempre ella está con hambre vean ya está aquí lista esperando y por aquí está el almuerzo de juanito vean le puse rosito blanco bueno lo mismo banano verde carnita con papa y un chilito en vinagre ok le gusta lo que cocino porque luego dicen fuchi la caca de perro a juan no le gusta la comida que cari cocina a mí me encanta así como a mí me encanta la comida mexicana a él también le encanta la comida hondureña bueno ustedes pueden ver siempre deja los platos me dejaste el plato limpio ya sólo para que lo vaya a poner en el en el trastero ya ok no sé si se acuerdan que ayer nos fuimos de compras con lía porque vamos a ir a ver a una suscriptora que conocimos que hemos hecho una amistad con ella tuvo a su bebé es una niña entonces les compramos estas cositas vean le compramos este conjuntito que sale con la el lacito para el cabello es como una diademita y vean qué hermoso está y también sale como es como un babero este y este es el vestidito en la parte de abajo y se abrocha por acá vean está bien bien bonito este conjuntito a ver también le compramos este otro conjuntito vean qué belleza está bien chiquitito pero es como para seis meses quizás ahorita no le queden pero le van a quedar muy rápido porque los niños rápido rápido crecen vean este detalle que tiene aquí en los hombros y es un enterizo es un conjunto y está hermosísimo este es otro conjuntito también es uno solo y vean está escotadito tiene estos botoncitos en la parte de acá tiene un vuelito en la cintura y se abrocha de la parte de abajo está bien bien bonito y este también salió como como una diademita una vincha para el cabello y por último le estuvimos comprando este vestidito que tiene un corazoncito en medio es camisita y falda se puede despegar y está bien bien bonito vean y tiene estos moñitos en la parte de acá de los hombros y también estuvimos comprando estas sandalias que son de la marca bebé y están bien hermosas en color dorado estas fueron las cositas que le estuvimos comprando ahorita las voy a poner en una bolsa de regalos y creo que ahorita vamos a ir a verla nada más me baño yo baño al día y vamos a conocer la bebé ok les cuento que ya estamos aquí a donde venimos a conocer la bebé y estoy parqueada no saben me parqueé que no tienen una idea porque si me meto más adentro hasta el parqueadero luego no me puedo salir porque está bien difícil de salir la última vez que venimos con juan juan me estaba regañando porque yo era la que andaba manejando y no me podía salir mejor me voy a quedar aquí en la mera entradita por acá tengo el regalito que le vamos a llevar ahorita nos vamos a bajar con Lía no vamos a grabar porque a ella le gusta ver nuestros videos pero a ella no le gusta salir en cámara y yo respeto ya saben todas las decisiones de las personas yo las respeto entonces no voy a grabar en su casa nos vamos a bajar y ahorita los veo venimos llegando según yo voy a bajar a Lía y vean se me quedó dormida ahorita la despierto aquí está el regalito que le trajimos no puede ser les cuento que se me estaban asfixiando en el carro dejé la cámara dentro del carro ahí se me quedaron todos adentro del carro andan la frente como un poco sudadita a ver déjenlos limpios vean andan todos sudados ¿verdad Lía? hola ¿qué haces ahí sentada? no, vámonos para adentro dale vamos adentro ya bueno ya estamos en la casa hace ratito llegamos y Lía ya se sentó afuera aquí voy a tener que sentarme un rato con ella vámonos para adentro Lía vámonos adentro a la casa corre a la casa vamos a enseñarnos vamos a enseñarles lo que nos regaló Liz corre corre ay ay vamos llévate la llave bueno les cuento que ya estamos en la casa fui a ver a ella se llama Lizette Lizette saluditos esa princesa está hermosa de verdad creo que le subí unas fotitos a mi Instagram para las personitas que quieran conocer esa princesa bella y hermosa me tomé unas fotitos con ella obviamente le pedí autorización a Lizette para poderla subir a mi Instagram la subí a mi Instagram así que vayan el link de mi Instagram está aquí abajito en la cajita de descripción también la subí a Facebook vayan y comentenme denle un corazoncito y para que la conozcan es una princesa muy bonita le dije que me la regalara pero no me la quiso regalar que mala díganle aquí abajito en los comentarios que qué mala que no me quiso dar esa princesa yo quiero un bebé pero que no me cueste nada que solo me lo regalen que yo solo lo vaya a traer y me lo traiga para mi casa ya listito sin yo tener que batallar absolutamente nadita bueno les cuento que fui y pues le llevé unos detallitos para su niña y ella me tenía otros detallitos para mí me regaló unas cosas bien bien bonitas y ahorita se las voy a mostrar a todos porque está súper súper hermosa de verdad le digo no te hubieras molestado de verdad que no porque yo voy y verdad la que voy a conocerla soy yo y luego que ella también me salga con un detalle pero de verdad que me encantó vean me regaló una taza que está hermosísima está muy bella ahorita se las voy a mostrar vean esta taza con mi fotografía está bellísima y aparte de todo aquí tiene un salmo dice salmo 37.5 encomienda a Jehová encomienda a Jehová tu camino está bien hermosa ahora aquí me voy a tomar mi cafecito vean que bella también me regaló este spray este es fragancia en spray me regaló este set de brochas que vienen aquí adentro de esta cometiquera y me regaló unas sombritas vean estas de son de la marca Tarte están bien hermosas y me regaló un labial también de verdad que qué bonito detalle gracias hermosa gracias gracias de verdad me súper encantó este me encantó mucho mucho más que todos vean está bellísima la taza vean el labial lo acabo de abrir está bellísimo creo que es en este color vamos a ver el color si es en este mismo color que viene en el envase del mismo color es el labial es de la marca Tarte está hermosísimo las brochas las voy a abrir ahorita también para verla me encantó de verdad como ella ve mis videos y sabe de que yo ahorita me estoy aplicando para aprenderme a maquillar un poquito más creo que por eso tuvo este hermoso detalle conmigo vean las brochas bien bien hermosas también son tres vean esta para el rostro esta también y esta para los ojos están bien hermosas y van aquí adentro y este y a Lía le encanta que nos reunamos porque ella tiene tiene niños casi de la edad de Lía y Lía hola y Lía va a jugar con ellos o cuando vienen juega con ellos a Lía le encanta déjenme ver este perfume ay huele riquísimo huele muy muy delicioso de verdad está bien bien rico y estas son las sombritas que me estuvo regalando vamos a abrirlas aquí vean esto vean que belleza que colores tan bonitos vean me encantan voy a probar un día hacer un maquillaje con estos colores que nunca lo he hecho pero como estoy aprendiendo lo voy a intentar vean que belleza le dije que un día la iba a ir a maquillar la iba a transformar vean ay hermosa de verdad hermosísima y venía con esta brochita también que también es para sombras de verdad que muchas muchas gracias por haber pensado en mí en algún momento de tu vida porque para que tú me regalaras todas estas cositas tuviste que haber pensado en mí gracias de verdad muchas gracias mi bella hermosa alicet te mando muchos besos y a todas las princesas y los príncipes de tu hogar gracias por por la amistad gracias por abrirnos las puertas las puertas de tu hogar muchas muchas gracias es una descarada por ser la más hermosa no tiene casi nada pero le gusta la vida cara ¿verdad? ¿señe de pelo? date la vuelta vean le voy a amarrar el pelito porque lo anda todo revueltito de aquí de los lados y anda pero vean cuando se lo suelta es lo malo de tener el pelo colocho que cuando te lo soltas parece que andas unido de pájaro ¿verdad? bueno pero cuando lo han dado amarrado uno y después se lo suelta porque cuando yo me lo dejo suelto y me lo arreglo se me ve bien bonito pero el día como lo anduvo amarrado parece que andas unido de pájaro es una descarada por ser la más hermosa no tiene casi nada pero le gusta la vida cara y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama te amo I love you I love you ¿saben qué voy a hacer ahorita? miren ahorita voy a limpiar todo mi vanity a profundidad ¿saben por qué? porque mañana les voy a hacer el videito por fin de lo que hay en mi vanity de mi colección de maquillaje se lo voy a hacer el día de mañana para subirlo el día ¿qué día lo voy a subir? porque el siguiente video que van a ver es todo lo que hay en mi tocador de maquillaje en mi vanity así que ahorita rapidito le voy a dar una limpieza medio profunda para grabar ese videito el día de mañana vean nada más vean el señor se va a podrir en ese sofá y él feliz de la vida disfrutando sus vacaciones Juan dicen que si metes desempleo eso te afecta para cuando te jubiles ¿sí? no ¿sí te resta? sí obviamente no ¿tú crees que te lo regalan? pero ¿ah? ¿tú crees que te regalan el dinero? no es regalado no ¿sí te lo llegan a cobrar algún día? sí pero no es que te vas a tomar cinco meses de desempleo no va a ser mucho lo que te va a afectar ah no papito no un mes o dos meses no más yo voy a estar ahí siempre mamita no más yo te necesito activo trabajando y usted ¿y usted qué hace? es un convenio que 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 tenemos él trabaja yo vivo y así la llevamos él trabaja yo gasto el dinero vivo ajá y él trabaja ajá y él es feliz así así que no vengan a criticar ¿verdad que usted es feliz así? ¿ah? diga la verdad no lo voy a presionar ni le voy a decir nada diga la verdad yo sé que me están enseñando que ¿qué? no es cierto tómese todo el tiempo que usted quiera ¿ok? es un buen hombre es un buen esposo un buen padre pero que no pase de un mes se lo merece pero que no vaya a pasar de dos meses ¿ok? la vivimos con Juan aquí con Lía nosotros bromeamos y de todo no vayan a creer que es en serio es bromeando aquí entre él y yo que nos ponemos a bromear él puede hacer lo que él quiera ya es un adulto y él ya sabe lo que hace ¿qué mi amor? ¿me vas a ayudar a limpiar mi vanity? vanity de mami vamos a Lía le encanta lo que tiene que ver con maquillaje todo ¿verdad mi amor? ¿te gusta todo lo de maquillaje verdad? todo vean se me descargó la batería de la cámara por eso me fui voy a limpiar todo muy bien miren voy a limpiar esto a estas alturas ustedes ya vieron todo lo que hay acá entonces ya si se los muestro ya no pasa nada ya ustedes ya vieron el video pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a limpiar todos los cajones que tengo por acá vean cosa por cosa todo todito lo voy a limpiar aquí puse las brochitas que me regaló mi bella Lissette porque todavía no las voy a usar las voy a guardar y ya cuando las necesite porque las que tengo todavía me sirven voy a comenzar a usar las otras me da pesar ahorita usarlas vean por acá tengo mis planchas y todo eso bueno ahorita ustedes ya vieron aquí todo lo de la organización voy a a limpiar muy bien por acá todos mis perfumes y todo lo que tengo aquí adentro voy a limpiar muy bien mi espejito también y todas estas cositas que tengo aquí encima creo que voy a lavar mis brochas las voy a lavar ahorita por acá también vamos a limpiar muy bien por acá todo esto necesita limpiarse para que el video me salga pero súper súper hermoso me salga súper nice tiene que estar todo limpio hace poquito lo limpie pero no está de más que le dé otra limpiadita le va a caer muy bien seguramente y tengo basura aquí vean todo lo que tengo tengo bastante basura le voy a decir la vida que me ayude a sacarla Lía ayúdame a sacar la basura bebé vamos ella le ayuda mami a limpiar su vanity no crean que no y mi amor mami abrilo abrilo no puedes ya es de noche vean vaya bueno amigas y amigos voy a dejar por el día de hoy hasta aquí el video continuamos el día de mañana voy a ponerme a limpiar mi vanity no se lo grabo porque ustedes ya lo han visto en otros videos pero mañana seguimos con este vlog gracias por habernos acompañado el día de hoy jueves seguimos mañana el día viernes bye nos vemos mañana amigas y amigos buenos días vean por aquí preparando pancakes para Juanito y para Lía para que desayunen algo buenos días ¿cómo estás? ¿qué comes? panqueques panqueques están ricos tus panqueques vean los del día se los hago bien pero bien pequeñitos bueno ni tanto medianos le preparé dos les estoy poniendo crema de esta o lanchana pero los de Juanito creo que se los va a preparar con miel y con mantequilla creo voy a prepararme un café en mi tacita vean que bella Lía no dice esta taza ya van a ver ahorita que se le enseña mira Lía mira la taza ¿quién está en esa taza? míralo ¿quién está ahí? aquí mira ¿quién es esta? mamá tu mamá sale bonita tu mami sí hermosa ¿verdad? hermosa le dice Juan qué fea tu mamá le dice no le dice bonita hermosa le dice ella me defiende voy a prepararme un cafecito para Juan y un cafecito para mí mami sí sí papi sí mamá ya tosico y qué ya tosico uno dos tres cuatro cuatro cinco diez ocho nueve diez uno dos tres cinco diez uno hazte para llamar oh diez gatos y yo diez gatos y mami se corrió carita se corrió ya no a ver cheque el simulador aquí siete papi con los seiscientos dólares que daban ya no ya no lo van a dar de desempleo ya no lo van a dar ¿por qué? pásate pásate ¿te cayó un correo o qué? no pásate mami ya no te van a dar desempleo sí desempleo sí pero son doscientos cuarenta dólares ¿cuánto? doscientos cuarenta no mami es doscientos cuídate ahí no cómetelo ¿es para quien procede? para usted vean quien ya se bañó wow y que rico huele delicioso les voy a enseñar que Lía usa este perfume vean yo lo había comprado para mí pero como es un olor suavecito y dulce se lo dejé a ella y huele bien bien rico y es bien suave y dulce el aroma el aroma es dulce y bien rico y entonces este es el que Lía usa ven mi amor tan lindo que ya se bañó no quiere bailar ok ¿qué quieres? a bailar bebé párate pues amigas y amigos estamos en el día ¿qué día es hoy Lía? estamos en el día viernes por acá vean yo he hecho un desastre pero saben que me voy a arreglar y ahorita regreso totalmente cambiada así que nos vemos en unas cuantas horas son las 7 voy a ver cuánto tardo en arreglarme 7 y 3 minutos nos vemos y ya regreso bye hello ¿qué les parece el maquillaje que me estoy haciendo? se lo copié a una maquillista de aquí de youtube ella se llama kawai doll creo si creo que si aparece en su canal ella aparece como kawai doll aquí en youtube ella también estuvo haciendo este maquillaje yo viendo su video también me hice este maquillaje me encanta como me quedó pero si ustedes vieran como quedó mi mesa de maquillaje echa un desastre y es el video que les voy a grabar de lo que hay en mi mesa así que me voy a poner a limpiarla ahorita vean por aquí como quedó todo todas las cosas que utilicé arriba de la mesa y les cuento que se me dañaron unas una paleta de contornos vean y carísima 60 dólares me costó y vean estaba maquillándome y vino Lía y por estar viendo lo que Lía estaba haciendo por estar viendo lo que Lía estaba haciendo se me dañó de aquí no sé si pueden ver le pegué un aruñón con la uña porque se me iba a caer y la la quise agarrar y le arranqué un pedazo vean Padre Celestial bueno así está todo por aquí voy a limpiar porque les voy a grabar ese videito y pues para que esté limpio ok les voy a grabar ese videito creo que hasta que voy a dejar el video del día de hoy ya no voy a seguir grabando nada más gracias pero muchas muchísimas gracias por haberme acompañado en este videito no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí todavía no te has suscrito suscríbete regálame un like cuídense mucho pórtense bien que nada les cuesta y nos vamos a estar viendo en un próximo video bye 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 Adiós.